Como un acto de inmadurez, fue catalogada la acción hecha por el joven Deurin Núñez, quien permanece detenido desde el pasado sábado en horas de la noche, cuando fue llevado preso, acusado de lanzar una funda negra al helicóptero que transportaba a altos militares que acompañaban al presidente en la ciudad del Ceibo. En realidad yo no creo que él hizo eso para, como por nada, más bien por estar en chelcha, por estar jugando con los otros muchachos, ¿tú me entiendes? Que no creo que haya visto eso intencionalmente. Uno cuando es muchacho hace mucha locura y a lo mejor él no pensaba que tenía eso, tantos problemas, inventó eso, pero no era ninguna cosa mala. Es un caso que se le da seguimiento, pero un caso también que es cosa de muchachos, que le han agrandado de más. Expresaron además que Daurin es un joven huérfano, enfermo y de buen comportamiento en su barrio. Ah, él es falcémico, sufre de los huesos, yo tengo hasta ahí, hasta un, ¿cómo le dicen esto? Que le tiran... ¿Acilofólico? No, 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 yo tengo el papel de él, de los huesos. Ese muchacho se cae ahí, nosotros los vecinos tenemos que buscarle, mira Tameriza, tenemos que buscarle hasta calmante, ese muchacho es cojo, él no puede casi ni correr, es un enfermo. Hay que darle una oportunidad, ni tiene mamá, ni tiene papá, el huérfano y la abuela es muda. Y si lo condenan por condenación, bueno, obra de Dios, porque yo creo que no quiero en verdad, porque el muchacho, porque, santo Dios, porque tirarle piedra a eso, donde tú una vez te hiciste, yo te aconsejo, Daurin, eso no se puede, eso se eleva y si da algo, eso va a ser un desastre. A pesar de que familiares y vecinos no apoyan los hechos cometidos por Daurin Núñez, estos pidieron una oportunidad, ya que el mismo es falsémico y necesita ser medicado diariamente. En el Ceibo, para Telenoticias, Giovanni Javier.